hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 bueno vamos a hablar de esa reunión majestuosa ustedes saben que nicolás maduro estuvo hace unos días haciendo una gira por allí por el estado zulia por maracaibo estuvo en un centro petrolero y allí estuvo haciendo su meeting acostumbrado político preparándose para las elecciones del 2024 también ustedes deben saber que yo les he compartido una estrategia que tiene el régimen para que en las primarias haya un ganador que ya lo escogió el gobierno para que después de que se den las elecciones nicolás maduro continúa en el poder claro eso es si la traición de dios dado no agarra fuerza y logra sacar a nicolás de tajito sí de un solo tajo pero resulta que estos personajes se reunieron y yo estoy casi seguro poniéndole un poquito de malicia que esta reunión tiene un propósito y el propósito va más con la parte de las elecciones en vez de querer ayudar el régimen chavista a un supuesto opositor entre comillas a otro alacrán más estando en el estado zulia nicolás maduro se reunió con manuel rosales imagínate eso el presidente usurpador del país llega al estado zulia da su visita por la parte petrolera donde tenía que estar y después se reúne con manuel rosales nicolás maduro con ganas de reunirse con opositores eso da mucho que pensar este miércoles el presidente usurpador criminal n arce o traficante nicolás maduro alias el bobo de cúcuta sostuvo un encuentro con el gobernador del estado zulia el alacrán manuel rosales en medio de una visita que hizo el usurpador a esa entidad al respecto nicolás maduro expresó en su cuenta en la red social de twitter que la reunión tenía como objetivo la coordinación de acciones conjuntas de trabajo a favor del pueblo del zulia estuve reunido con el gobernador del estado zulia manuel rosales para coordinar acciones conjuntas de trabajo en pro del bienestar colectivo del pueblo zuliano el camino es y será siempre el entendimiento el diálogo y la unión cual diálogo porque no ha querido ir al diálogo todavía le están dando largas continúo para la construcción de un país próspero publicó nicolás maduro durante este intercambio con el gobernador manuel rosales ampliamos sobre los planes de recuperación de la petroquímica y otros sectores de interés para el pueblo zuliano y el país el impulso de la patria es entre todas y todos agregó el usurpador en otro mensaje como ustedes recordarán en noviembre del año pasado en nicolás maduro recibió a manuel rosales en el palacio de miraflores en esa oportunidad llamó al gobernador a pasar del diálogo a la acción el presidente nicolás maduro el usurpador ha reiterado su disposición de mantener un diálogo con los gobernadores de la oposición en aras de consolidar proyectos que permitan el fortalecimiento de los distintos sectores económicos y sociales del país que yo sepa no se ha reunido todavía con el de varinas en su visita al estado zulia nicolás maduro el bobo de cúcuta realizó previamente una asamblea con los consejos productivos de los trabajadores del complejo ana maría campos desde allí anunció que el próximo 16 y 17 de enero del 2023 se va a desarrollar el congreso nacional de consejos productivos de trabajadores la cita se plantea definir el nuevo manual de modelo de gestión socialista ahora como veo yo esta reunión puedo estar equivocado pero recuerden que la estrategia para los que no la saben la estrategia implica y por eso fue que colocaron al frente de la plataforma unitaria a este personaje que fue impulsado por Manuel Rosales este señor que fue colocado Barbosa que fue es hijo prácticamente como quien dice político de Manuel Rosales el objetivo es que dentro de las primarias ya sea que lo lleve el CNE o no es que supuestamente Manuel Rosales debe ganar esas primarias con ayuda o sin ayuda para que Manuel Rosales sea la figura que se enfrente en el 2024 a Nicolás Maduro si es que la traición de Dios dado no se da ya le he explicado si la traición de Dios dado se consolida entonces este personaje se enfrentaría a Rafael Lacaba pero si continúa Nicolás entonces sería Manuel Rosales contra Nicolás el planteamiento o la propuesta de estos personajes es que Manuel Rosales, el alacrán haría lo mismo que hizo Capriles el CNE daría como ganador a Nicolás Manuel Rosales pediría reconteo de votos pasarían tantos problemas y Manuel Rosales cuando la gente salga a manifestar para exigir Manuel Rosales debería mandar a la gente para la casa y obviamente por ahí va a haber plática de por medio porque a Manuel Rosales le gusta la plática los que han estado en el estado Zulia y han vivido en el Zulia saben muy bien a qué me refiero cuando yo hablo de Manuel Rosales y yo sé que algún opositor va a decir pero concede tú hablando de los opositores para mí Manuel Rosales no es un opositor es un artista por eso yo lo llamo alacrán porque él está ahí para servirle a los intereses del régimen él es, Manuel Rosales es la viva representación de los opositores cubanos de los opositores de los partidos políticos cubanos porque no sé si ustedes lo sepan pero en Cuba hay partidos opositores que se reúnen igual que aquí con mesa de la unidad democrática con cosas como Súmate o cosas así y somos defensores de Cuba pero son los mismos de siempre son los Capriles, son los Guaidó, son los Leopoldo López de ese país, de Cuba van a elecciones, pelean elecciones se quedan quietos dejan que siga ganando el gobierno castrista y no pasa nada por eso se ha consolidado Cuba el poder castrista está sólido porque desde las bases hasta la oposición es fingida y esto precisamente es lo que está haciendo Manuel Rosales con Nicolás prestándose para afinar puntos para las primarias de tal manera que Manuel Rosales gane las primarias Maduro gane las elecciones Manuel Rosales haga el parapeto mande la gente para la casa y Maduro gobierna tranquilamente ¿algunos de ustedes recuerdan cómo va el caso de Capriles o los dos casos de Capriles por impugnación de votos ante la Corte de Justicia Internacional que iba a llevar que nunca llegó ustedes se acuerdan que él mandó a la gente y le dijo váyanse para la casa porque si ustedes son míos me obedecen se van para su casa y yo voy a llevar esto a instancias internacionales usted ha visto o sabe de alguna medida cautelar o de algo que haya pedido Capriles para inhabilitar las elecciones del usurpador no a él se le llamó usurpador porque la gente sabe que hubo trampa y todo el mundo lo calificado de usurpador pero ante un tribunal nunca se llevó el caso y recuerdan que Capriles dijo váyanse para la casa que yo voy a llevar el caso a instancias superiores nunca llegaron nunca llevó nada porque eso era parte de un acuerdo parte de un acuerdo que tuvo con Chávez se muere Chávez continuó el acuerdo con Nicolás ahora hace poquitos días dijo que no está seguro si va o no va que está pensándolo si se lanza Capriles o no a la presidencia y ahora también aparece Maduro diciendo que va a ir un debate que desafía Capriles a un debate esto es para darle peso político para volver a revivir de las cenizas al que no es un Fénix pero que sigue un Alacrán también entonces señores y señores todo esto que yo veo y analizo yo para eso tengo el cerebro para pensar y analizar va hacia ese fin yo no creo que Nicolás haya reunido con Manuel Rosales a decirle mira te voy a mandar tantos millones de dólares para que le metas a la empresa petrolera cuando la empresa petrolera no la maneja Manuel Rosales la empresa petrolera la maneja el capo Tarek El Aysami entonces hasta las mentiras son chimbas porque él dice venimos a hablar de la recuperación de la petroquímica pero la gobernación del Zulia no le mete mano a la petroquímica la petroquímica es independiente la chequera la maneja Maduro y quien está encargado de la recuperación entre comillas es Tarek El Aysami entonces por todos lados que usted vea hay mentiras entonces ¿para qué se reunieron? para invitarlo al Congreso ¿ah? para colocarlo como expositor en el Congreso de trabajadores del petróleo no lo creo déjame tu opinión en la caja de comentarios dime si estoy de acuerdo si estás de acuerdo con lo que yo pienso o tienes otra opinión porque me gustaría saber si hay otra opinión de repente tú dices que ellos se reunieron para compartir no sé unos patacones y el objetivo de Nicolás era comer patacones de los que comía Manuel Rosales déjamelo en la caja de comentarios me gustaría leerte bien antes de despedirme te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando y aprendiendo un arte te voy a dejar dos enlaces en la descripción del video te recomiendo que los visites y te aclaro que todos los sábados subimos nuevos cursos a esa plataforma por si te interesa perfecto son cursos que te van a dar dinero si le pones alma, vida y corazón si estudias y aprendes ese arte de verdad que vas a ganar dinero ya hay cientos de personas ganando con estos cursos estudiando desde casa ganan cientos o miles de dólares al mes depende de tu ingenio y de que pongas en práctica lo que aprendas ok me despido un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes y recuerda también seguirme en tiktok como arroba escuela para millonarios y también sígueme como arroba filósofo 777 vca dedito arriba suscríbete al canal bendiciones no 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 no